Si lo que buscas es un hogar y no solo un piso, en Inmobiliaria Inmogarcía te ofrecemos la solución. Con acreditada experiencia en el sector tenemos en cartera pisos, chalets y apartamentos a precios ajustados a tu bolsillo en toda la comarca vilesina. Si tu opción es la de alquilar una vivienda, nosotros también te asesoramos. Además ofrecemos financiación en las ventas, resolvemos herencias o emitimos certificados energéticos entre los muchos servicios que cubrimos al cliente. Trato familiar y cercano para llevarte a la casa de tus sueños. Nos encontrarás en la avenida Santa Polonia número 40 en Avilés. Sí, por desgracia hoy, por cómo se planteó el partido, bueno, cómo fue, poco ritmo, mucha interrupción. Fue el partido que no nos interesaba, que lo habíamos hablado y al final, pues bueno, se jugó un poquitín más, yo creo, a lo que quería el Valde Soto que a lo que quería el Avilés Stadium. Y eso al final nos penalizó y hace que vayamos con el 0-0 para casa. En ese sentido ganó la partida el Valde Soto, ¿no? Con el llevarse el partido a su lado, porque bueno, desde un principio se veía que, perdiendo tipo el primer tiempo y demás, que venían a por el 0-0 y enganchar alguna, ¿no? Sí, es la realidad. Ellos arropados juntos, intentando buscar que nosotros cometiésemos el fallo, que lo habíamos hablado, porque se veía que nosotros buscábamos cuando filtrábamos pase dentro, ellos apretaban para poder lanzar rápido y finalizar. Y ya, y así fue el partido. Entonces nosotros, para no provocar esos fallos, intentamos, bueno, por lo que nosotros entendíamos que les podíamos hacer daño, o por los sectores donde podíamos hacer daño, intentar meter la pelota allí y a partir de ahí empezar a, o a hacerse con ello, empezar a jugar o apretar o lo que tocase. Nada, nada, nada. Ni una cosa, ni la otra. Uf, es de estos partidos que te vas con... Estás mal para casa, mal. Mejor centrarse en el futuro, porque del partido ya no se puede hacer mucho análisis. Quedan 10 jornadas, entramos en la recta final que decía Luis Aragonés, el sabio. Segundos, 53 puntos, bueno, en buena posición, pero hay que mantenerlo. Sí, hombre, claro, esa es la clave. Es que lo difícil es mantenerse ahora, y ahora es cuando viene lo de verdad. Con el calendario que tenemos por delante, que tenemos una salida complicada ahora con el Ración de la Guía, viene el San Claudio luego, el Británico, Podes, tenemos una serie de enfrentamientos ahora que es lo que nos va a definir dónde vamos a estar al final de la temporada. ¿Cómo llega el equipo este tramo final de los 10 últimos partidos? Bien, bien, animaos, conscientes de lo que nos estamos jugando. El equipo está enchufado y quiere y confía, pero cuando se juntan muchas cosas como hoy es complicado, es muy complicado, pero bueno, hay que ser positivo siempre. Y sí que hay que ser autocrítico, como digo siempre, y hay que corregir y hay que mejorar ciertas cosas, que hoy hubo muchas que no me gustaron, pero bueno, eso se trabaja por semana, se arregla y luego pensar que eso, que al final estamos en la posición donde otros 18 querrían estar. O sea que, bueno, hay que ser positivo, pero sin mirar la tabla, puntos, como decimos siempre. O sea que con 53 ahora hay que intentar hacer bueno el punto este y tampoco hay que tirarse de los pelos, que son nueve jornadas de la segunda vuelta y siguen siendo cero goles encajados. O sea que al final, con esa media de cinco empates creo que llevamos y cuatro victorias, bueno, la media inglesa, como decía también algún sabio. Toca ganar al Alia entonces, ¿no? Pero partido complicado va a ser. Complicado y que se nos junta con la baja de Viti que le queda otro partido, con la baja de Samu que rompe hoy, con la baja de Litos que ve Ciclo. Bueno, a reinventarse, pero bueno, lo que hablamos siempre. Hoy el equipo ya ves, bajas que bueno, también las tenían ellos. Al final se trata de competir con lo que tienes y de tirar por delante. Sí, sí, sí. No pudimos meter el gol que nos diera la victoria, pero bueno, el equipo lo intentó, luchó, puso lo que tenía que poner y por lo menos mantenemos otra vez la portería a cero y seguimos sumando. Bueno, al final cuando no se pongan hay que empatar, ¿no? Sí, sí. Lo importante es seguir sumando. Sabemos que, bueno, ahora nos quedan diez jornadas y lo importante es seguir sumando y si puede ser sin recibir goles, mejor. Muy trabado, ¿no? Parece que a ellos les valía el cero-cero, ¿no? Se veía desde el principio. Sí, bueno, nosotros intentamos proponer de diferentes maneras y buscando lo que nos diera la ventaja de poder meter gol, pero a ellos parecía que más a defender y bueno, así acabó cero-cero. Bueno, en la jornada consecutiva que no recibís gol. Sí, sí, sí. Vais a hacer un récord, ¿eh? Bueno, lo importante es el objetivo del grupo, pero como portero nos presta a los porteros poder mantener la portería a cero. Bueno, 5-43 puntos, seguimos segundos. Bueno, ahora la reacción de la guía, intentar hacer bueno este punto, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos que tanto como el otro día con el Morcín como la semana que viene va a ser un partido complicado, pero a ver si podemos conseguir la victoria y hacer buenos estos dos empates.